Hola, 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 ¿cómo estás? Bueno, pues hoy te invito, vamos aquí a Bodegas Ahorrera, vamos a ver los precios de morralla y también vamos a ver los precios de bodega. Mi nombre es Verónica y te invito a ver este nuevo video. Con precios de bodega encontramos la mayonesa McCormick de 870 gramos en tan solo 69 pesos con 50 centavos. El atún Tuni Express de 295 gramos, ahorita tiene el precio de bodegas en 25 pesos. Y el atún Dolores de 130 gramos, este es de aceite, bueno, pues este tiene un precio de 16 pesos con 50 centavos en precio de bodega. Y la valentina, la salsa valentina, bueno, pues esta es de tan solo 10 pesitos, este es precio de morralla. El arroz de la marca Ahorrera, bolsa de 900 gramos, esta tiene un precio de morralla de tan solo 15 pesos. El jugo de la marca Valle, estos tienen precio de morralla, los encuentras en 5 pesos. Paquete con 4 donas de la marca Bimbo, estas tienen ahorita tan solo un precio de morralla de 10 pesos. El gancito también de la marca Bimbo, bueno, pues este también tiene precio de morralla, porque también lo vas a encontrar en tan solo 10 pesos. Por este otro lado, el aceite de la marca Grey Value de soya, este es de 946 mililitros, este tiene un precio de 2 por 69 pesos, son precios de bodega. Y con precios de bodegas, el arroz chetino de 750 gramos, ahorita tiene un precio de tan solo 17 pesos. El chile guajillo y el chile pasilla de la marca Tajín, estos tienen un precio de tan solo 32 pesos con 50 centavos. Con precios de morralla, los champiñones de la marca Grey Value, ahorita tienen tan solo el precio de 15 pesos. La pasta pluma de la marca Italpasta, esta es de 200 gramos la bolsita, ahorita tiene un precio de bodega, porque lo puedes encontrar en tan solo 3 bolsas por 15 pesos de 200 gramos cada una. El ajo en polvo de la marca McCormick, con 30 gramos, este tiene precio de morralla, ahorita solamente lo vas a encontrar en 20 pesos. Y el sazonador para carne de la marca North, bueno, pues este es de 70 gramos, está en solamente 10 pesos. Y con precios de bodega, todas las pastas de la marca ahorrera, ahorita están 4 por tan solo 15 pesos. Y los chiles jalapeños de la marca La Costeña, están en 18 pesos con 90 centavos la lata. Los frijoles refritos de la marca La Sierra, ahorita los vas a encontrar en 14 pesos con 50 centavos. Con precios de morralla, te encuentras el jabón Palmolive con 3 barras, bueno, pues este ahorita está en tan solo 20 pesos. También con precios de morralla, el jabón de una sola barra de la marca Savile, ahorita tiene precio de morralla, pues los vas a encontrar en tan solo 10 pesos. Y la barra de Palmolive, sensación humectante, bueno, también este tiene precio de morralla, está en 10 pesos la barra. Por este otro lado, la pasta para dientes de la marca Colgate, triple acción, bueno, pues esta también tiene precio de morralla, está en tan solo 20 pesitos, 125 mililitros. La pasta Luminous White para blanquear, bueno, pues esta está en 20 pesos. Con precios de bodegas, el champú Perth de 650 mililitros, ahorita está con precios de bodega y lo encuentras 2 por 50 pesos. El champú de la marca Dove, bueno, este es de 180 mililitros, ahorita tiene precio de morralla, porque lo puedes encontrar en 20 pesos. Las toallas anatómicas y ultra, también los Tampax de la marca Aurrera, ahorita tienen un precio de 10 pesos la bolsita. Y por este otro lado, el champú para bebé de la marca Clean Bebé, ahorita lo encuentras con precios de morralla, en tan solo 20 pesitos. Las toallitas de la marca Chicolastic, estas tienen 40 piezas, están en 10 pesos. También la Bebito, estas son de 120 toallitas, estas tienen un precio también de morralla, en 25 pesos. Las servilletas Suavelle, están con precio de morralla, en tan solo 10 pesos. Y el fabuloso desinfectante, bueno, pues este tiene precio de morralla, de tan solo 20 pesos. Es de 828 mililitros. Detergente para trastes de la marca Acción, este es de 400 mililitros, ahorita tiene precio de morralla, de tan solo 15 pesos. Y detergente para ropa de la marca Vol 3, cariño mamá, este tiene un precio de tan solo 20 pesitos, ahorita está en precios de morralla. Este es de 800 mililitros. Y con precios de bodega está el detergente Ace, este es de 800 gramos, está en 2 por 40 pesos. Por este otro lado, el queso tipo americano, de la marca Aurrera, lo encuentras en 10 pesos. Y el queso de la marca Lavillita, también tipo americano, están 2 por 35 pesos. Estos son precios de bodega. Y con precios de morralla también puedes encontrar el jamón de la marca Food. Este es de pavo y cerdo tipo americano. Bueno, pues este tiene precio de morralla en tan solo 25 pesos, 170 gramos. El jamón de pavo de la marca Food, este es de 290 gramos, tiene un precio de 36 pesos con 50 centavos. Y por este otro lado, el jitomate de la marca Saladet está súper maduro, realmente se me hace muy caro. Está en 29 pesos con 90 centavos el kilo y realmente no se los recomiendo, está demasiado maduro. Y el pan molido de la marca Bimbo, el clásico, ahorita tiene precios de morralla en tan solo 20 pesos. Por este otro lado, el pan de la marca Grey Value, también es molido, está en la bolsita en 10 pesos. Son 10 pesos la diferencia, solamente por la marca. Y por este lado, las cajas de cereal de la marca Nestlé, de estas así chiquititas que son de 230 gramos. Bueno, pues ahorita están también con precios de morralla. Estas están en 25 pesos, pero son de las cajas chiquitas, o sea, que te sirves dos platitos y ¡pum! se acabó. Como te digo, estas ahorita tienen un precio de 25 pesos. Algunas son de 230 gramos, otras de 220 gramos, pero todas están en 25 pesos. Y por este otro lado, yo andaba buscando leche de evaporada. Y solamente encontré con precios de morralla, la leche evaporada de la marca Aurrera. Ahorita tiene un precio de 15 pesos. Esta es leche con grasa, así que tú escoges. La leche semidescremada de la marca Lala, bueno, pues tiene precios de bodega. Ahorita tiene 3 litros por tan solo 70 pesos. Y por este otro lado, la leche LAC de la marca Alpura. Esta también tiene precios de bodega, porque te llevas 3 litros por 65 pesos. También por este otro lado puedes encontrar la leche Santa Clara, que estas son de 1 litro y tienen precios de bodega. Te puedes llevar 2 litros por tan solo 44 pesos. Y de la misma marca, pero este con sabor a chocolate o fresa, tiene precio de 5 pesos. Pero antes de irme, déjame agradecerte por todo tu cariño, por todo tu apoyo. Muchas gracias por tus likes y muchas gracias por estar viendo mis videos. Te invito para el próximo porque va a estar genial. Quiero invitarte y llevarte a HIV, porque quiero que veas las rebajas, los precios de rebaja que tiene en todos sus productos. Pero también quiero decirte que vamos a compararlos con los de bodega saorrera. Para ver la morralla, los precios de morralla contra los precios rebajados de HIV. Así que no te lo puedes perder. Activa la campanita y ya sabes, mi nombre es Verónica y aquí te espero para el próximo video. Hasta luego. Bye.